Mauricio Asenjo, bueno Mauricio, sensaciones encontradas, un doblete, muy linda fiesta del primer tiempo. En el segundo tiempo, bueno, quizás costó poder mantener ese ritmo, pero el primer tiempo es el camino a seguir. Sí, tal cual, nosotros esperábamos salir de la misma forma en el segundo tiempo, la verdad que planteamos un muy buen primer tiempo, digamos. Una presión alta asfixiando al rival que prácticamente el mono Silva ni tocó la pelota. No, no, tal cual, por eso te digo, tenemos que ser más productivos en eso, tenemos que seguir laburando, lo hicimos, lo hicimos en los partidos anteriores, no se nos dio. Estamos en una racha también, hay que saber entender que hay rachas negativas y las estamos pasando, las estamos pasando en la mejor... Le estamos poniendo el pecho a la vara, ahora tenemos que ir a Ferro a afrontar lo que viene, que va a ser un rival duro en la cancha de ellos que necesita resultados. Pero nosotros tenemos herramientas, si lo laburamos bien al partido yo creo que vamos a conseguir algo. Sin duda es que el primer tiempo es el camino a seguir y como bien dijiste vos, esos 45, bueno, si se logró jugar esa intensidad, lograr ese nivel de juego, no hay duda de que en el futuro con este tipo de actuaciones, estos buenos indicios, va a llegar ese triunfo necesario para planchar la cabeza y poder desarrollar, liberar mucho más el juego. Tal cual, tal cual, la verdad que lo venimos desarrollando así, intentamos hacerlo, porque tenemos todas las herramientas que nos dan, lo intentamos hacer, pero bueno, en equilibrio tenemos que estar más equilibrados en ese sentido, así que bueno, trataremos de ir a buscar a estos agaferros que en el primer tiempo nos gustó y bueno, trataremos de hacer eso. Muchas gracias.